Bueno, estamos desde León, Guanajuato. Buenas tardes. Ayer en la noche y hoy se intensificaron las llamadas contra López Obrador de manera impresionante. Tienen terror en Guanajuato porque va arriba AMLO y vamos a ganar con la coalición juntos, haremos historia. Pero quiero destacar dos cosas que han pasado entre ayer y ayer. Ayer sale Ricky Viquín Canallín a dar una explicación absurda porque le echa la culpa a peleamiento de todos sus males y su corrupción y pues allá que se peleen ellos, pero resulta que dicen que Peña Nieto le hace la guerra a él, a Ricky Viquín Canallín porque tiene un trato con Andrés Manuel López Obrador. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál será el trato de López Obrador con Peña Nieto? ¿Qué me hagan? ¿Todo el día lo esté atacando, mañana, tarde y noche, en todos los spots? ¿De eso se tratará? ¿O será que queremos hacer un trato los de Morena con el PRI porque estamos expandados de la gran cercanía de los 25 puntos que le llevamos al PAN? Ay, qué miedo, que se nos acerque a Naya. No se nos acercan, no hay trato con el PRI, eso es absurdo. Pero lo que están diciendo con su robot ese de que habla y dice, yo quiero hacer este video porque muchos compañeros de Morena de todo el país y particularmente de Guanajuato ahorita nos están diciendo que estaré espantado, les hablan cuatro o cinco veces en una hora. Hay una gran base de datos que se hace de cuando nosotros damos de alta a nuestro Facebook, nuestras redes sociales. Entonces, alguien vendió nuestra base de datos, saben cómo pensamos, monitorean las redes, ya todos los que somos amloggers o los que estamos a favor de la transformación del país, pues nos buscan para espantarnos con el petate del muerto. Y para decirnos que se va a acabar el mundo si gana López Obrador, pero qué creen, no les creemos. Nadie les cree. Cada vez que atacan al proyecto de Andrés Manuel y juntos haremos historia, más se enoja la gente. La gente está harta, hasta aquí, harta. Entonces, tengan confianza, no hagan caso de eso, denuncien, ahí están en las redes sociales cómo se tienen que hacer estas denuncias, hablen de qué teléfono están hablando, denuncien, compartan, para que todo el mundo sepa que es una guerra sucia contra López Obrador. Pero esta vez no los van a ganar, no podrán. La ventaja es tremenda, están desesperados porque van a perder el poder que tienen para saquear al pueblo. Juntos haremos historia. La esperanza está por llegar. Gracias.